Autoridades, alcaldes presentes y sobre todo pueblo de Gran Canaria que es y que de verdad tiene que coger esta antorcha, tiene que pelear por ella, tiene que luchear y tiene que sacarla adelante. Y lo esperamos fundadamente de todo corazón que así lo van a cumplir ustedes y muchos que aquí no están de lo que llegará la tarde. Muy buenas tardes a todos y hoy, hoy 14 de febrero de 2017, se cumplen 90 años de un hecho histórico que la aldea de San Nicolás guarda siempre en su corazón. En ese día, a bordo de un correillo, cómo no, que nos llevó desde Las Palmas costeando la isla hasta la aldea de San Nicolás, en ese día llegó por primera vez a Gran Canaria y justamente para resolver un problema muy grave que tenía la aldea, llegó un ministro de gracia y justicia, y aunque a lo mejor aplicaba esa palabra al tema que lo llevó allí, llegó don Galo Ponte, el ministro ministro de la justicia a resolver el problema de la aldea. Lo resolvió. Todos recordamos el histórico pleito socio agrario en que se debatía la población campesina de la aldea y cómo lo propiedad de la aldea supuso todo el término municipal de la aldea que constituían un enorme latifunio en vago de una propiedad determinada, expropiarla para convertirla en parcelas que se sino en la disposición de los alberados junto con las aguas correspondientes que tenía también aquella propiedad. Esta fue la victoria de la aldea, una victoria de la aldea, un reconocimiento por parte de los poderes públicos de que allí en la aldea había un problema que había que resolverlo de la forma que fuera. Lo menos que podemos hacer tantos años después es que el mismo reconocimiento, el mismo empujón, el mismo ímpeto nos tenga que abrir el gobierno de la nación y, por supuesto, mucho más el gobierno de Canarias.